Hola Ya está grabando Hola muchachos Bueno empezamos la Luz a 44 Este es 8 Mejor de 5 Mejor de looted Estos dos vienen casi que al lado Al lado del otro Realmente se conocen muy bien Así que bueno Esto no le falta muchachos No se que el ledstap Sale del ledstap No se que el ledstap Bastante agresivo El ledstap Notan mucho que se conoce Bastante Realmente se juega sin miedo Eh Y ya El ledstap Este es más o menos El ledstap El ledstap Se viene llevando bastante lab Bastante El ledstap Ahora si puede sacar Hay que El ledstap No hay idea A ver, tengo que tomar un 66% llevaba bastante victoria A no, no se suplemento ¡Suscríbete al canal! 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 y me voy a Jumbling que es el grupo bueno... para Jhonny me parece que me gustó mucho usar a Richter en esta macho pero si esta un poco incómodo de atravesar, no me sale en esta persona pero no solo de Siongka tampoco me parece que se leen uno de los mejores favores es que al menos Jhonny puede ser mejor pero el cual si, suponiendo que no puedo caer, no puedo matar a alguien ni que quien puede matar bastante pesa, como si logra llegar termina sin llegar, se olvide de Jhonny y bueno, ya tiene la ventana bueno, se aprovecha y sacamos más créditos de esta parte de esto como que tiene que tener cuidado con la bomba que es la bomba no, 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 pero todo bomba cuando cayó, realmente me parece bastante extraño si realmente rebotó una cabeza y eso, yo digo que es que no va a terminar matando bastante aleja la lección de Mosul no se lleva mucho con este es cierto, yo creo que el Kumbu no usan mucho controler el Artro no se arrivera mucho pero puede guardar un poco para que no se están letalos voy a usar announcedro, lógico de donde no no tanto y como pytanie muy buena, que no se termina llevando el stop que es un momento en esta Puedo muy alejar el Shiryuken de... ...como su limpiar de la ventana Está tratando de sacarle esto muy rápido un asunto ...este Shiryu... ...que lleva a veces suficiente ...si... ...porque la Shiryuken ...puedo haber sido un esmash... ...no sé por qué se aleja a pegar un utilito bueno ...puedes muy sencillamente matar... ...pero bueno... ...chotoplayers ...bueno... ...cuando bastante... ...porque se saca... ...combo... ...y vuelve a agarrar la ventana ...ya también manteniendo fuera de los últimos... ...y destiles... ...pero luego acercarse bastante... ...to Zulie... ...saca bastante... ...porque no es un solo combo ...el juego contra el Shiryuken... ...entend tratar de evitar... ...interacciones con ellos... ...pero una vez que ellos te peguen... ...dos o tres veces... ...realmente pierden que se maten... ...bueno... ...acuna en la downlink... ...que no se lleva a las toques... ...a bien... ...ner... ...que no se la va a llevar... ...en el medio pasado... ...está de volver a la stage... ...bastante paciente... ...que hay que tener cuidado... ...porque realmente... ...sul ahora tiene mucho rage... ...y... ...cuál que... ...mata realmente... ...a mujer... ...se va a llevar... ...a un tipo de hici... ...no es muy importante... ...es muy difícil... ...embuena... ...es muy bien... ...se va a llevar... ...lo que se pone la flecha... ...está bastante tensa... ...ambos bastante... ...pacientes... ...por sacar... Y el Shodyu que se va a llevar hasta el top. Bueno, un poco de... Un poco de la opción del control. Gracias.